Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo y esto es Consejos de Escritura Creativa, el podcast. Pues bien, voy a estar intentando este modelo de tutorial o algo por el estilo. Como ustedes saben, me encuentro lejos de casa. Entonces, pues no tengo cámara. Vamos a hacer una especie de curso. Hoy toca hacer ejercicios de escritura creativa. Sin embargo, debo recordarles que no olviden suscribirse al canal. Dar clic a la campanita de notificaciones y también compartir y dar like. Esto yo sé que ustedes pueden decir, es que siempre nos lo dice y ya es muy repetitivo. Pero la verdad es que una comunidad debe crecer. Se entiende, de pronto te va a gustar, de pronto no te va a gustar el video. Si te gusta el video, ponle like. Si no te gusta, ponle dislike, pero ponle algo. Si quieres comentar, aunque sea un comentario que tú digas estoy en contra, pues comenta, pero comenta algo. Porque esto tiene que crecer en el sentido de que yo estoy como compartiendo y trabajando cosas. Y están invitados también a compartir, realmente a compartir. Entonces, les recuerdo que subimos videos los martes, miércoles y jueves. Y bueno, el ejercicio de hoy, por ser el mes de la diversidad, el ejercicio de hoy es el ejercicio de la voz de otra persona. A otro personaje. Ya ven que esto es automático y cambia de pronto las cosas. La voz de otra persona. Bueno, primero tendríamos que explicar qué es la voz. Cuando nosotros hablamos de la voz, hablamos de, en realidad, de varias voces. La primera y la más importante es la voz del narrador. El narrador muchas veces también es un personaje dentro de la historia, lo que podría ser el narrador testigo. Pero, en realidad, aun cuando tuviéramos un narrador que no aparece dentro de la historia, y este narrador es un narrador omnisciente. Omnisciente. Aun cuando tuviéramos el narrador omnisciente, entonces tenemos un personaje, una voz. ¿Por qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro autor tiene su propia voz. Otra vez con la autocorrección. Nuestro autor tiene su propia voz. Y al tener su propia voz, él puede hablar desde su personalidad. Cuando uno va desarrollándose como autor, va desarrollando también su propia voz. Y es fácil para otras personas reconocer si este autor fue realmente quien escribió lo que escribió, porque tiene su propia voz. Esa voz se va nutriendo de lo que son los temas, que son recurrentes por lo general, de lo que es un estilo, de lo que es una presencia narrativa, una selección de personajes. Entonces, esta voz existe y aparece. Entonces, tanto el narrador como los personajes tienen su propia voz. Pero el ejercicio, en realidad, es muy sencillo en el sentido de entenderlo. Pero a la hora de aplicarlo, es muy complicado. El ejercicio, el ejercicio, consiste en hablar desde una voz que no es la mía. Cuando tú vas a hablar acerca de un personaje que no se parece a ti, entonces es más difícil generar una voz creíble. Por lo tanto, el ejercicio y el reto al que te estoy invitando hoy, es hablar en la voz del sexo opuesto, en la voz de otra edad. Es decir, en el sexo opuesto, pues si tú eres hombre, escribe como mujer. Si tú eres mujer, escribe como hombre. Cualquier cuestión que tú quieras, que sea ajena a ti, tanto en lo sexual como en el género, escríbelo. Si tú eres gay, escribe como si fueras heterosexual. Si tú eres heterosexual, escribe como si fueras trans. Trata de ponerte en el lugar del otro, en el sentido de la parte vivencial. Otra edad sería, trata de narrar como un niño, trata de narrar como un adulto. ¿Cuál es el truco o el objetivo de este tipo de ejercicio? Llegar a la verosimilitud. ¿Qué quiere decir? Que sea creíble lo que estás diciendo. Si tú hablas desde la voz de un niño y no es creíble, si tú hablas de la voz de una mujer siendo hombre, y no es creíble, entonces tú estás haciendo mal el ejercicio. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu propia persona por encima de tu objetivo, que es hablar desde la voz del personaje. Entonces te propongo eso, hablar desde el sexo opuesto, hablar desde otra edad, hablar desde un objeto, que esto ya también se llama prosopopeya, que es cuando hablan los objetos. Pero al hablar desde un objeto, tú me tendrías que convencer de que eres el objeto. Y eso está muy complicado. Hablar desde un objeto, hablar desde un animal. Animales. Ya ven este autocorrector cómo es. Bueno, y desde un animal igual, tiene que ser creíble. Ya les había hablado en otro video, que les va a aparecer por aquí la tarjetita, de que hay autores que logran hablar desde una voz totalmente distinta, que puede ser la voz de un animal. En el caso de Jack London, él en colmillo blanco, de alguna manera narra y es creíble el animal. Quizá no aparece hablando el animal, pero sí es creíble. Desde la voz del narrador, se va dando la verosimilitud. También en El llamado de la selva, aparece el animal y es creíble. Entonces hablar desde el animal. Hablar desde un objeto, hablar desde otra edad, hablar desde un sexo contrario, un sexo opuesto. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Fíjense muy bien. Para poderlo lograr, tenemos que comprender al personaje desde su percepción y desde su cuerpo, desde sus posibilidades, desde sus pensamientos. Así que si yo quiero, digamos, hablar desde la voz de una abeja, tendría que saber cómo funcionan las abejas. Cuando yo me doy cuenta de que una abeja tiene memoria a corto plazo, que no podría recordar lo que hizo ayer, entonces puedo empezar a hablar desde la voz de una abeja. Si yo me doy cuenta de que la abeja no tiene pensamientos propios, sino que le llegan señales, intuiciones, oye, defiende, y entonces la abeja va y defiende, y no piensa dos veces cuando tira el aguijonazo, ¿no? Porque no piensa, porque intuye, porque está teniendo una, en realidad recibiendo señales. Entonces ahí yo ya estoy en sus pensamientos, porque la abeja, ¿cómo piensa? Pues piensa con memoria a corto plazo. Piensa con mente de colmena, es decir, no tiene individualidad. Cumple una función específica. Ya ahí tengo sus pensamientos, su psicología de la abeja, por más primitiva que pueda parecer. Ahora voy al cuerpo, ¿no? Su cuerpo está todo el tiempo en movimiento. ¿Por qué? Porque la abeja, la abeja está llena de energía, ella consume todo el tiempo carbohidratos, su cuerpo está metabolizando eso todo el tiempo, la abeja no duerme, o si duerme, bueno, sí duerme, pero porque también sueña, según lo que he leído, sí duerme y también sueña, pero está muy, muy activa. Esa abeja siempre va a estar muy activa, y por eso también mueve las alas tan rápido y siempre se está moviendo de una manera temblorosa. Entonces, desde su cuerpo yo ya entiendo que la abeja no va a parar, no va a parar, y al no parar, mi narrativa tampoco tiene que parar. Tiene que parecer, bueno, es una manera de representarlo, puede parecer, porque tampoco es a fuerzas, puede parecer que está sin freno. Ahora, desde la percepción, ¿cómo perciben las abejas? Pues tienen ojos a manera de panal, pueden ver en muchos ángulos que nosotros no vemos, se guían también a través del olfato, por lo mismo el humo las fastidia muchísimo, tienen vellos, y estos vellos sirven para que puedan percibir su entorno de manera más efectiva, también tienen sus alas, por lo tanto están acostumbradas a percibir el viento y los movimientos del aire, entonces eso sería a partir de la percepción, y yo puedo narrar también cómo percibe la abeja. Y por último, lo que serían sus posibilidades, que esta es la parte más importante en muchos sentidos, porque es donde la mayoría fallamos. Si yo estoy con una abeja, yo no podría decir, por ejemplo, que tiró el aguijonazo y todavía se quedó 10 días después viva, porque sabemos que las abejas mueren en cuanto se desprenden del aguijón, porque sus entrañas se quedan con el aguijón, entonces yo tendría que saber que no es posible eso para la abeja. Otra cosa que no es posible para la abeja es volar hacia atrás, de espaldas. La abeja siempre vuela hacia el frente, vuela dando unos zigzagueos. Otros animales, como lo puede ser la libélula, sí es capaz de volar hacia atrás, pero la abeja no. De tal manera que si yo digo que la abeja voló hacia atrás, estoy en un error, eso no está en sus posibilidades. Yo siempre pongo el ejemplo del niño. Si tú me dices que un niño llega a una cocina y rápidamente toma la fruta del centro de la mesa, yo no te creo, porque un niño pequeño no puede ni mirar por encima de la mesa. Tendría primero que subirse a la silla para poder alcanzar la mesa y después estirarse para poder tomar la fruta. Por otra parte, a mí que me asegura que un niño quiere fruta, ¿qué tal si es lo que quiere? Es un dulce. O sea, realmente tiene que ser bien pensado esto. Y muchas veces lo pensamos mal. Decimos, la mujer entró al lugar y extendió la mano para poder alcanzar encima de la vitrina. Y no hemos especificado qué tan alta es ella. ¿Cómo sabemos si realmente alcanza? Entonces, hay que pensar en las posibilidades del cuerpo, de nuestro personaje. ¿Cómo es que él percibe? ¿Desde dónde percibe? ¿Cómo es que él reacciona a las cosas que están ocurriendo? Entonces, ese es el reto. Por favor, si ustedes quieren que lo revise, también me lo pueden enviar. Y pues, yo voy despidiéndome. Eso sería todo por hoy. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y chao.